ese cristo que están viendo que está tapado en este momento tiene una historia muy especial de un milagro que aconteció aquí en esta iglesia en la ciudad de méxico y es justamente en el templo de san felipe neri que se le conoce también como la profesa donde el cristo del consuelo hizo un milagro delante de todos toda la gente que estaba en aquel entonces y es que cuentan los sacerdotes que ofician la misa aquí en esta iglesia que años atrás esta iglesia se vio envuelta en un incendio misma que pues acabó con muchos de los detalles que tenía esta iglesia de hecho dicen que todas las cúpulas en el techo existían pinturas cosa que bueno pues ya no existen porque a raíz de aquel incendio se vieron totalmente pues este afectadas y se eliminaron todas las pinturas sin embargo lo interesante de ese suceso fue que ese cristo que está ahí este como les digo pues ahorita por la semana santa está tapado pero es un cristo normal que aquí les voy a compartir las imágenes dicen que en el momento en que estaba el incendio en esta iglesia y que estaba totalmente pues envuelto en llamas no les quedó de otra más que encomendarse a dios y ese cristo que tenían ellos en sus oficinas dentro de esta parroquia le pidieron de todo corazón con toda la fe del mundo que les ayudara a eliminar ese incendio que estaba ocurriendo en esta iglesia y desde esa cúpula que es la más grande lo lanzaron lo lanzaron desde aquella cúpula desde aquellas ventanas lo lanzaron al al centro del incendio y cuentan que milagrosamente al caer ese cristo se eliminó por completo el incendio obviamente que a raíz de aquel milagro que provocó ese cristo en esta iglesia ellos lo lo pues por agradecimiento lo colocaron entrando justamente en la entrada principal a la derecha le hicieron ese ese pues ese este esa repisa ese es altar perdón se me fue la palabra es altar y ahí lo colocaron en agradecimiento de aquel milagro que les realizó en esta iglesia esta iglesia como les digo es el templo de san felipe neri que se encuentra justamente en la o la profesa que también se le conoce como la profesa está justamente en la calle de madero y este isabela católica justamente una cuadra de el zócalo de la ciudad de méxico y cada uno de los detalles con los que cuenta esta iglesia tiene una historia muy especial que cuentan los sacerdotes todos los viernes a las 7 de la tarde este se hace un recorrido y están contando por qué existe cada una de estas de estas imágenes de estas figuras en estas en estos altares al lado del del altar principal y todos tienen una historia muy muy importante de milagros que ellos le solicitaron a cada una de las imágenes y que en favor de más bien en agradecimiento del favor recibido pues ellos lo colocaron en esta en estos altares que están al lado de el altar principal sin embargo bueno esa es la historia de ese cristo que es llamado el cristo de consuelo es muy venerado de hecho le hacen su fiesta cada año y este como les vuelvo a repetir en este momento está pues tapado ya que estamos justamente en la semana santa pero este es un cristo normal que de hecho ya les estoy aquí compartiendo imágenes para que ustedes puedan ver que es un cristo común este como cualquier otro tiene un color este diferente porque es de madera y cuentan los sacerdotes que en el trans en el transcurso de los años pues bueno se ha ido obscureciendo pero no es porque se haya quemado otra otra razón que de hecho yo le preguntaba al padre entonces si el cristo cayó al incendio se oscureció a raíz del fuego me dice que no que eso es a raíz de los años ya que ese suceso fue antes de la independencia de méxico y es que esta iglesia tiene más de 200 años y es una de las principales en la ciudad de méxico sin embargo bueno eso lo que les quería compartir el milagro que este les manifestó el cristo que es llamado el cristo del consuelo que así le pusieron ellos en favor del milagro que recibieron y que ante sus ojos vieron gracias a ese cristo por mi parte es todo los invito que si les gustó el vídeo le den like con lo compartan lo comenten y se suscriban a mi canal yo soy ricardo adame hasta la próxima